Bueno pues de inmediato vamos con el deporte En las grandes ligas, mientras el exayón Jake Arrieta y el temible bateador dominicano José Bautista siguen sin firmar en la agencia libre, el novato dominicano de los Yankees de Nueva York Miguel Andújar es el mejor bateador de la liga de la Toronja con cuatro honrones fruto de seis hits en doce turnos Otro dominicano, el nativo de Nagua, Jairo Muñoz, busca quedarse en grandes ligas con los Phillies de Filadelfia y esta semana conectó dos honrones en el séptimo inning en una victoria 10-9 ante el equipo de Baltimore En el básquet, en la NBA, solo dos cuartos devastaron a Stephen Curry para convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en llegar a seis temporadas en sextando 200 triples o más Pasamos al fútbol El brasileño Neymar del Paris Saint Germain fue operado este sábado del pie derecho y se perderá el resto de la temporada En el plano local, este viernes dio inicio el torneo de básquet superior de Santiago con la participación de seis clubes Dicho torneo será dedicado al empresario Juan Ramón Gómez Díaz Una nota que acaparó a los titulares fue la renuncia de Junior Novoa como gerente del Lisey, equipo que había llevado a un título y una final en sus dos años de gestión La dominicana Heidi Cruz ganó medalla de oro en la categoría Bikini World en el evento internacional de fisiculturismo Diamond Cup Caribe 2018 celebrado en el Hotel Jaragua Cerramos con una nota triste ya que el español Oscar Usillos y el dominicano Lugarín Santos ganaron oro y plata respectivamente en el Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Birmingham pero fueron despojados de sus medallas por correr de manera ilegal y pisar la raya algo sumamente insólito En un resumen semanal para Pio Deportes, Rafael Félix Y este es el deporte Será hasta la próxima semana